Los valores fundamentales de Tardes de Garaje son activismo, reto y efecto multiplicador. Tardes de Garaje es un proyecto educativo, un proyecto de intervención social que utiliza la música como instrumento educativo y herramienta de comunicación. El objetivo fundamental es encontrar un espacio en el que los chicos y chicas liberen sus necesidades, sobre todo de expresar y que sientan que de una forma libre pueden mostrarnos y contarnos todo aquello que les pase en el día a día para que nosotros, como educadores y educadoras, dentro de nuestra parte de interventores de lo social, podamos incidir y mejorar significativamente su calidad de vida. Se puede decir que somos un proyecto de arteterapia, que lo que conlleva es mucho trabajo afectivo, mucho acercarse, mucho charlar, mucho formar parte activa de Garaje. En definitiva, Garaje al final es una entidad en la que los educadores y educadoras que a día de hoy más del 75% de los que son personal activo de Garaje han sido jóvenes que han participado de estos proyectos. Entonces, también se nos ha cumplido ese mantra. La música no deja de ser una excusa para acercar, escuchar y a partir de ahí empezar a incidir. Son infinitas. Las posibilidades que da el rap, infinitas las problemáticas con las que nos encontramos. Y al final, nuestro objetivo como educadores sociales es buscar no tanto una solución, como una forma de acompañarles en ese proceso de crecimiento. Sí, he notado bastante lo que ha sido mi evolución desde el momento en que empecé, en cuestión personal y artística también. Y entonces, pues claro, ya más o menos dos años aquí ya es como mi familia de por sí. Entonces, hemos compartido de todo tipo de experiencias, que hubo los conciertos, videoclips, talleres, de todo. Cantar junto a artistas, colaborar con ellos. Entonces, pues sí, es como un sueño, ciertamente. El perfil de chicos y chicas es diverso, ¿no? La forma de entrar en garaje pasa desde el boca a boca hasta derivaciones de chicos y chicas por parte de instituciones, centros, desde pisos tutelados hasta centros psiquiátricos que nos han derivado chicos o chicas que en un momento determinado han encontrado en el rap, en la música, una forma de expresar, ¿no? Una y la única forma de expresarse. Me siento que mi persona ha cambiado, o sea, obviamente no soy el mismo hace dos años, he aprendido muchísimo, hemos vivido cosas. Todos los sucesos que han pasado aquí, pues, me han aportado muchísimo a lo que es mi vida diaria y mi autoestima, mi moral, todo, ¿sabes? No solo cuestión de Miguel Siguenes, ¿no? Sino cuestión de mi vida, aparte de la que tengo aquí, está muy pendiente de mí y eso es algo que yo aprecio muchísimo. Este premio, básicamente, lo que va a permitir es, primero, que nuestra intervención a nivel cuantitativo y cualitativo sea mejor, que llegue a muchos más jóvenes, poner una mayor logística al servicio de los chicos y chicas y, bueno, en definitiva, conseguir que este proyecto tenga una dimensión muchísimo mayor, ¿no? Invertir en educadores y educadoras y, obviamente, utilizando el activismo con efecto multiplicador. Gracias. 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 Gracias.